Popayán, evento que propicia a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Cauca con el fin de generar un espacio de diálogo entre los diferentes pensamientos y culturas que compone nuestro departamento del Cauca y que habita y vive la ciudad de Popayán. La ciudad es nuestro punto de encuentro, nuestro escenario común, nuestro destino de trabajo y educación, nuestro territorio compartido. Como lo dice el estrelló de una vieja canción, todo el mundo es Popayán y agregaríamos Popayán es de a todos aquellos que la aman y la sueñan. Debemos tener en cuenta que en Popayán cohabita una gran actividad y diversidad cultural que con razón reclama el respeto y la promoción de sus derechos y que en vez de consolidar unidad y fraternidad resulta fragmentada la sociedad e instalando fronteras discriminatorias en el territorio. En consecuencia, invitamos a todos a ser parte de este espacio de tolerancia, de respeto mutuo y de celebración de las diferencias donde seamos conscientes de las diferencias que hay entre nosotros, donde seamos capaces de trabajar conjuntamente sin prisa pero sin pausa en la construcción y desarrollo de nuestra región. Hoy iniciamos este proceso con este ejercicio virtual y vital que poco a poco desea consolidarse para sentarse permanentemente en la ciudad de Popayán y que en lo posible se convierte en una cita anual del respeto mutuo y el reconocimiento generoso de otros y los otros. Debemos apoyar a los colectivos sociales, contribuir con el Estado, ser el puente entre todas las vertientes y lograr así construir una mejor ciudad y un mejor departamento. Nuestra invitación es a todos y para todos, comunidades, grupos, étnicos, sectores productivos y sociales, académicos y líderes para que contribuyan y participen activa y eficazmente en la edificación de una ciudad en la que todos nos sintamos incluidos y valorados como somos. Equilibrio y equidad en el reconocimiento de la intelectualidad. Hemos creado una alianza con varias instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil donde nos hemos articulado con este fin, empezando por escucharnos, conocernos y entendernos y esperando que se sumen a esta iniciativa cada vez más hasta llegar a todos para construir un conjunto, un territorio amplio y generoso donde podamos crecer como seres humanos. Agradecemos por el gran apoyo de la Alcaldía Municipal de Popayán, especialmente a las Secretarías de Planeación y Cultura, a la Secretaría de Cultura y la Gobernación del Cauca y a la Federación de Cafeteros. Agradecemos a los profesionales que hacen parte de la Cámara de Comercio de la Universidad del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y la Empresa por el Cauca. En esta ocasión y primera sesión, hemos invitado a dos docentes quienes abren este espacio. Primero, hablará el historiador Óscar Esteban Hernández Correa, especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad del Cauca y candidato a mágister en dicha especialidad. Fue ganador en el 2006 de la pasantía nacional en medios audiovisuales de la Fundación Patrimonio Fílmica Colombiano en el 2020. Obtuvo el reconocimiento Comparte lo que somos, categoría formadores otorgados por el Ministerio de Cultura. En la última década, se ha desempeñado en el ámbito de la gestión cultural pública como administrador museal, coordinador de programas culturales, curador de colecciones patrimoniales, docencia universitaria y actualmente es investigador asociado del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y con un capítulo Colombia. Y el segundo invitado es el arquitecto Pablo Eduardo Pino Figueroa, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Cable, candidato a título de maestría de artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca, docente o tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayón, integrante del grupo de investigación GREP, investigador en la línea de profundización de medios, ambiente y hábitat, con énfasis en la arquitectura y la inserción del paisaje, docente del taller noveno, nuevos territorios, docentes, sistemas constructivos, líder y fundador del colectivo CREA, socio del grupo empresarial mediano 74 arquitectos. La idea es que ellos presenten sus experiencias y luego habrá un espacio para las preguntas que serán seleccionadas entre las frecuentes hechas por el público. Muchas gracias a todos y bienvenidos en esta oportunidad. Mi querido y estimado Oscar, ¿puedes empezar? Buenas tardes, apreciada Lina, muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos, las personas que hicieron posible la realización de este encuentro intercultural de Popayán. Para mí es un verdadero placer participar en esta aula, en este foro, en esta ágora de debate, de encuentro en torno al patrimonio y a las diversas experiencias culturales. Así que, sin más preámbulos, quiero contarles que mi participación en este evento versará sobre diversas experiencias y sobre todo sobre mi trabajo de tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Cauca, orientado hacia políticas públicas patrimoniales. Así que, comenzamos con la reflexión que vamos a presentar, que es una ruta metodológica, es una propuesta de las muchas posibles rutas metodológicas que pueden surgir en torno a la protección del patrimonio cultural, específicamente la estatuaria pública, que ha estado en el intenso debate en los últimos dos años aproximadamente. Entonces, vamos a iniciar con una presentación de esta ruta metodológica para la protección de monumentos en espacio público en el territorio. Quiero aclarar que estoy adscrito a ICOMOS Colombia, pero en este caso hablaré como historiador de la Universidad del Cauca y candidato a magíster, específicamente. Para plantear una ruta metodológica en torno a la protección de monumentos de este tema tan álgido que ha estado tan presente en las discusiones colectivas en los últimos años, propongo inicialmente aproximarnos al ámbito etimológico de este término. Las palabras construyen el mundo, así que vamos a ver de dónde proviene este término de monumento. La palabra monumentum es un término de origen indoeuropeo, proviene del latín monumentum, constituido por el sufijo mentum y la raíz menmón, que está presente en verbos como menere, recordar, mens, mente o memoria. Por eso la RAE define este término como obra pública y patente, que es visible en memoria de alguien o de algo, que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc. Aquí podemos apreciar algunas fotografías de diversos monumentos que se encuentran en la capital caucana. Popayán es una ciudad monumental por antonomasia y tenemos monumentos de diversas épocas que reflejan aspiraciones, sentimientos y percepciones de la sociedad. El primero que estoy señalando aquí con mi cursor es el monumento a la Chirimía, un monumento contemporáneo que está oscilando entre la figuración y la extracción. Tenemos también una de las más exquisitas estatuas de la ciudad, el monumento a Tomás Cipriano de Mosquera y la estatua al General Obando. Son tres monumentos significativos visibles en la ciudad de Popayán. Así que, sabiendo que estos monumentos se encuentran en espacio público, vamos a entrar a otra de las reflexiones que queremos saber, que queremos hacer para llegar a esa ruta metodológica. Tenemos tres claves para ir aproximándonos. El monumento como obra pública, el monumento en memoria de un acontecimiento o un personaje histórico. Y tenemos otra realidad, que es que el monumento posee un valor o valores específicos, sean históricos, estéticos, en fin. Pero tenemos que reflexionar sobre qué podemos entender por arte o monumentos en espacio público. Así que, quiero traer a colación una parte de una investigación del artista bumangués Óscar Ardila, titulada Arte en Espacio Público. Óscar Ardila en este momento vive en Alemania y ha trabajado en diversos procesos de arte urbano en la ciudad de Bogotá. Y genera esa interesante reflexión, abro comillas. El arte en espacio público va más allá de ser un escenario conmemorativo patrimonial representado por monumentos como gustos o estatuas. Y está lejos de ser solamente el instrumento de configuración de mobiliario y conmemoración planeado por expertos en urbanismo. Arte en espacio público tiene que ver con la consolidación de significantes que representen verdaderamente a una colectividad, a un barrio, a una región en el presente. Estos significantes no se proyectan únicamente a partir de políticas oficiales ni de criterios patrimoniales, legales o técnicos, sino que involucran además la participación de agentes creativos, como los artistas y también a quienes representan, ya sea a una comunidad o a los ciudadanos. Entonces, esta reflexión me pareció muy pertinente porque cuando nos aproximamos a la temática del patrimonio o de la estatuaria en espacio público, siempre pensamos en leyes, en normas que las regulan o que las protegen y olvidamos que precisamente esas estatuas que se encuentran en glorietas, en plazoletas, en avenidas, esas estatuas significan, representan. Y lo que buscamos ahora para lograr proteger a estos monumentos es que hayan colectivos vivos como barrios, como regiones completas, que se puedan sentir identificadas, que puedan velar por su protección y sobre todo que se encuentren representadas en ellas. Entonces, esta aproximación de Óscar nos lleva a un segundo o tercer momento, que es una pregunta que todos nos hacíamos en el momento de los grandes debates en torno al estatuario en el país, cuando comenzaron a caer las estatuas y surgían pronunciamientos del Ministerio de Cultura, de las alcaldías, de los municipios involucrados, pues, en donde se encontraban esas estatuas, pues, en disputa. Y es si los monumentos públicos del país tienen la misma relevancia ante la ley. O unos son más importantes que otros por representar a personajes del pasado indígena o del pasado colonial, republicano o incluso de la época contemporánea. Entonces, palabras más, palabras menos, la ley 1185 del 2008, que es la conocida ley de patrimonio, expresa que el patrimonio cultural de la nación está precisamente constituido por todos los bienes materiales. Hago hincapié y el resaltado es mío, todos. Todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura, que son expresiones de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua cuastellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble, a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico. Entonces, por lo anterior, podemos concluir que en Colombia no existen monumentos públicos de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, de acuerdo al personaje o acontecimiento que representan, ya que precisamente tanto la Ley General de Cultura como la Ley 1185 evidencian que todos esos monumentos, todos esos bienes patrimoniales, son expresión de la nacionalidad colombiana, sean prehispánicos, sean coloniales, sean republicanos o contemporáneos. Y para expresarlo en un lenguaje, pues, mucho más cercano, podemos decir que todos constituyen nuestro único documento de identidad patrimonial, es esa cédula, en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas colombianos. Entonces, la estatuaria que se encuentra en nuestras plazas, en nuestras avenidas, constituye en conjunto ese símbolo, esa tarjeta de identidad nacional que nos permite ver la complejidad de las diversas regiones, de esa identidad particular que tienen las regiones, que ya sumadas construyen la identidad nacional colombiana. Entonces, aquí es donde llega la pregunta que nos hacemos, quienes estamos dedicados al estudio de estos monumentos, buscando su preservación, historiadores, conservadores, museólogos, cómo debemos posicionarnos o cómo debemos participar en medio de estas discusiones en torno a los diversos puntos de vista con respecto a los monumentos en espacio público. Entonces, yo respondería, desde mi apreciación muy personal, que en su mayoría quienes trabajamos en el estudio y preservación, difusión del patrimonio cultural, mueble e inmueble en el territorio, más allá de nuestras percepciones particulares, políticas y ideológicas, es claro que nosotros no estamos alejados de estas posiciones. O sea, tenemos apreciaciones particulares sobre estos procesos tan difíciles que se han vivido en torno al patrimonio. Pero más allá de ellas, nosotros tenemos una vocación que la marca maravillosamente es la Carta de Venecia, precisamente tan conocida en el ámbito patrimonial, que fue acogida por ICOMOS en el 65. Y quiero citar esa carta porque ahí está el llamado que se nos hace a todos a levantarnos de nuestras apreciaciones particulares y apostar todos por el bien común o la protección general de ese patrimonio. Nos recuerda que todo ese patrimonio cultural está cargado de un mensaje espiritual del pasado. Son obras monumentales de los pueblos. No habla de un pueblo en particular. No levanta a Europa con respecto a los pueblos indígenas o viceversa. Habla de los pueblos en una categoría general, en igualdad de condiciones. Esos pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. Habla del devenir universal. La humanidad que cada día toma conciencia de la unidad de esos valores los considera como un patrimonio común y de cara a las generaciones futuras se reconoce solidariamente, oígase bien, solidariamente responsable de su salvaguardia. La búsqueda o el propósito que tenemos nosotros como expertos en esos ámbitos o como estudiosos de esos ámbitos es que buscamos transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. Entonces, ya tenemos una respuesta clara. Podemos tener apreciaciones particulares sobre esos diversos momentos, sobre estas coyunturas particulares, sobre el patrimonio cultural, pero tenemos un llamado, una vocación como historiadores, como museólogos, como gestores culturales. Buscamos transmitir a las generaciones que vienen esos monumentos en toda su integridad para poder reconstruir ese rompecabezas de la historia colombiana. Esos monumentos, tanto prehispánicos como coloniales, como republicanos, los necesitamos en conjunto para poder hacer una lectura muy rica del pasado y del presente. Así que es importante conservarlos. Si aceptamos que somos responsables, entonces, de forma solidaria en la protección de esos monumentos, ¿cómo podemos establecer una posible ruta metodológica para su protección en el territorio? Para implementar una ruta metodológica que involucre efectivamente a la comunidad, actor principal, para lograr la apropiación social de esos monumentos, se necesita referirnos o reflexionar en torno a un concepto que es el concepto de empatía cultural, que es el mismo que alimenta tácitamente el espíritu de la ley 1185 del 2008, la que ya citamos, que es la ley de patrimonio. Y aquí traigo a colación un texto interesante que es la formación de competencias ciudadanas de los investigadores colombianos Alexander Ruiz Silva y Enrique Chaus Torres que hablan de que la empatía cultural o la empatía en general está incluida dentro de las capacidades necesarias para identificar las emociones propias y las de otros y responder a ellas de forma constructiva. Así que, por extensión, podemos hablar que la empatía cultural sería entonces esa capacidad vital para responder de forma constructiva a las diferencias y similitudes de otra cultura en comparación a la propia, buscando sobre todo que seamos más tolerantes ante tales diferencias, y tanto de paso posicionar a una cultura en un plano superior con respecto a otra. Así que una primera clave muy importante para poder comenzar a construir una ruta metodológica de aproximación a la protección de los monumentos en espacio público es precisamente la empatía cultural. Y esta fotografía que encuentran en la presentación, en esta diapositiva, habla de ese diálogo cultural y en Popayán tenemos un maestro de la empatía cultural que fue el maestro Edgar Negret. Precisamente Edgar Negret, consciente de sus ancestros indígenas y también de sus ancestros españoles, propuso una obra inmortal que es ese lenguaje clásico pero a la vez moderno de aluminio en el cual narra las glorias del pasado indígena pero nunca rechaza también la herencia prispánica que corre por su sangre. Así que esta fotografía del maestro Alfonso Espada, un docente y dibujante payanés muy destacado en el ámbito local y regional habla de ese diálogo al que estamos llamados a valorar las diversas culturas y con base en esa valoración positiva con base en esa herramienta de empatía cultural que propongo en este inicio de la ruta metodológica podemos sacar lo mejor de cada cultura para a su vez potencializarlas y valorar el patrimonio cultural desde sus diversas riquezas, desde sus diversos valores. Entonces, primer punto, empatía cultural es la propuesta para iniciar esta ruta. Entonces tenemos tres ideas para establecer una posible ruta metodológica para la protección de monumentos en espacio público. Ya tenemos ese sustrato inicial, ese soporte para comenzar esta reflexión que es la empatía cultural, valorar las diversas culturas y a partir de ahí tenemos que posibilitar la protección social del patrimonio mediante la implementación precisamente de esa empatía cultural activa. ¿Cómo se logra eso? Más allá de la teoría. Básicamente, desarrollando procesos de concientización en torno a la singularidad y unicidad de los monumentos existentes, denominados técnicamente bienes de interés cultural con o sin declaratoria del ámbito, sea municipal, departamental o nacional, paralelamente evidenciando la necesidad de cada uno de estos referentes escultóricos o plásticos para comprender la riqueza, la diversidad y la complejidad de nuestras identidades culturales en los territorios. Quiero presentar ahora ejemplos que han surgido de forma muy positiva desde el ámbito de las artes en los territorios para lograr esa apropiación social de los monumentos. Aquí tengo un ejemplo en esta diapositiva de lo sucedido en Cartagena de Indias en el año 2011. Estas son una serie de intervenciones realizadas por el artista cartagenero Nelson Fori Ferreira. Se titularon La historia nuestra, caballero. Entonces, miren esta fotografía. Todos hemos pasado por Cartagena en algún momento de nuestras vidas y recordemos esa estatua de mármol blanco de Cristóbal Colón en donde hay una indígena sentada a sus pies. Esta fotografía es tomada de esfera pública. Aquí tenemos otras dos imágenes de estatuas que se encuentran en espacio público en Cartagena y aquí recordemos traigamos a colación otra vez a Óscar Ardila. Buscamos la consolidación de significantes que representen verdaderamente a una colectividad a un barrio o a una región en el presente. ¿Qué buscamos? Que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan representados en esos monumentos del pasado y les voy a escribir en qué consistió esta intervención denominada La Historia Nuestra Caballero de el artista Nelson Fori. Acá está lo que escribió Gustavo Tatis Guevara en el Universal de Cartagena el 17 de mayo de 2011 después de lo sucedido en las calles de esta ciudad del sector histórico. Se llama La Historia Nuestra Caballero por supuesto así se llama la columna. Entonces abro comillas dice Gustavo Tatis las intervenciones artísticas en el espacio público son actos efímeros que buscan suscitar respuestas conceptuales en el público no buscan derribar sino prejuicios no tumban las estatuas tumban prejuicios primer presupuesto Los transeúntes de las 7 de la mañana fueron sorprendidos ayer con su intervención la intervención de Fori en el centro histórico de Cartagena además de intervenir con pelucas afro oígase bien con pelucas afro a Pedro Heredia decía una señora que hay respeto en peluco también algunos de los líderes de la independencia de Cartagena como Manuel Rodríguez Torices Martín Amador entre otros aunque parezca un facilismo del arte conceptual llevar pelucas afro a una estatua emblemática tiene un propósito irreverente y contestatario recordar que detrás de los héroes de la independencia de Cartagena hubo ciudadanos de carne y hueso seres de la comunidad en este caso de origen afrodescendiente y mestizo blancos y negros mezclados algo nos dice el hecho de que ninguno de los elegidos para las estatuas de la ciudad tenga un origen afro entonces es muy interesante como Fori a través de esas pelucas que pone a diversas estatuas y pues la más significativa fue la de Pedro de Heredia fundador de la Heródica y la de Cristóbal Colón la gente pasaba y decía pero por favor ¿cómo irrespetan con esa peluca a estos monumentos públicos? y pues algunos se persinaba pues en algunos videos he visto la gente quedaba aterrada como se desacralizaba estos monumentos y precisamente Fori buscaba esa desacralización y al lograr esa desacralización del monumento logra la proximidad logra bajar el monumento al espacio de a pie del ciudadano sin derruirlo óigase bien sin afectarlo en su integridad y lo vuelve a poner en la palestra pública para que genere reflexiones de sentido desde el conductor de un camión desde la señora que a las 7 de la mañana lleva a sus hijos al colegio desde los niños que pasan de forma inesperada por esos monumentos se sentían interpelados por esas pelucas y la riqueza de la reflexión ya desde el ámbito histórico pues es apasionante porque pone de relieve una porción de la sociedad cartagenera invisibilizada que es la población afro entonces es muy poderoso el mensaje que Fori transmite sin destruir el monumento sin rayarlo sin destruir sus extremidades sin tirarlo a las calles logra poner a reflexionar a toda una ciudad sobre la vigencia del monumento sobre la posibilidad de resemantizarlo y sobre la posibilidad de generar reflexiones ciudadanas en torno al mismo así que me parece muy interesante esta posibilidad que brinda esta instalación de Fori no estamos diciendo que en Popayán deba hacerse lo mismo por ejemplo tenemos funcionarios muy competentes en la Secretaría de Cultura Municipal la Coordinación de Patrimonio Municipal que pueden lograr otras iniciativas a través de la Facultad de Arte de los diversos programas que tenemos de diseño en fin a través del portafolio de estímulos crear tal vez una beca que permite intervenir de forma constructiva y no destructiva los monumentos de la ciudad para reflexionar sobre las colonias por ejemplo que en este momento existen al interior de la ciudad de Popayán así que es una invitación a valernos del arte efímero para poder generar reflexiones que pongan en la actualidad a los monumentos del pasado aquí traigo otra intervención del año 2011 que es de autor desconocido que me llama mucho la atención uno de los monumentos bogotanos que más ha sufrido sí afectaciones pues es el monumento de Américo Vespucio que se encuentra en la avenida Circunvalar este monumento le quitaron la esfera le quitaron las manos el pobre Américo lo han rayado le han dibujado la bandera del Tahuantinsuyo sobre pues este soporte de mármol que lo constituye y me parece muy interesante esta intervención sobre una cartón sobre un cartón paja aparece una una imagen prehispánica preguntándose quién es Américo Vespucio y lo señala entonces llama llama la atención y Esfera Pública registraba precisamente este blog de arte contemporáneo colombiano que los carros paraban frente a esta estatua porque se sentían interpelados los conductores miraban la intervención y decían bueno pero qué está tratando de transmitir y es precisamente ese diálogo constructivo de culturas eso ese es el llamado ese es el llamado perentorio que se está haciendo en este momento diálogo constructivo de culturas podemos cuestionar los monumentos sin buscar su desaparición y esta imagen me parece poderosa así que quería compartirla para ustedes en esta presentación ahora vamos al segundo punto de mi intervención en pos de consolidar esa ruta metodológica también debemos adelantar procesos participativos de valoración cultural que son indispensables para alcanzar una efectiva apropiación social de los monumentos en el territorio tenemos un caso particular de dos especialistas colombianas María Fernanda Bastidas y María Fernanda Vargas de la Universidad de Cernado Colombia en el año 2012 que a través de una beca de Ibermuseo generaron también una metodología de valoración de colecciones museales y de patrimonio cultural general incluido el que se encuentra en espacio público y ellas nos dicen que los ejercicios de valoración o evaluación cultural o de significancia cultural son un conjunto de pasos que buscan atribuir un conjunto de valores a un determinado bien o manifestación pero para qué sirve que se identifique se cualifique o se califique el patrimonio cultural la respuesta es clara porque solamente conociendo cuál es ese conjunto patrimonial se pueden ejercer acciones para conservarlo si no se conoce por qué y por qué se quiere conservar el patrimonio tampoco se sabría cómo preservarlo para el disfrute de las generaciones futuras que es en conclusión lo que pretenden las normas nacionales y las convenciones internacionales que versan sobre su salvaguarda y protección entonces la estructura de la valoración rápidamente que esta es una una imagen tomada del Ministerio de Cultura del año 2005 dice que los sujetos que llevan a cabo la valoración son entidades especialistas o colectividades en el caso de Popayán tenemos veedurías urbanas del patrimonio cultural tenemos la Secretaría de Cultura tanto la municipal como la coordinación de cultura departamental el consejo departamental de patrimonio todas esas instancias están llamadas incluida la ciudadanía misma a desarrollar estos procesos de valoración y el objetivo tenemos bienes arqueológicos etnográficos documentales artísticos utilitarios científicos y el monumento en espacio público que es el que nos ocupa en este momento lo más importante y hago hincapié en esto el contexto territorio sociocultural territorio geográfico y comunidad les decía anteriormente los monumentos la estatuaria pública responde aspiraciones locales los monumentos que se encuentran en las diversas glorietas de Popayán surgieron en diversos momentos de la historia local porque se quiso destacar la participación de uno u otro prócer en los procesos de independencia y consolidación de la república eso muestra unos imaginarios de ciudad así que hay que reflexionar sobre esos imaginarios para saber por dónde abordar esos monumentos y poder también encauzar las iniciativas de conservación protección o posible restauración y un actor vital en esto porque si no el proceso de valoración se caería por su propio peso y es la comunidad interpelar a la comunidad y como vimos en la diapositiva pasada eso lo logramos llamando la atención sobre la actualidad de los monumentos a través por ejemplo de esas intervenciones que ya observamos en las diapositivas y por último el punto 3 que quiero traer a colación es también la invitación abrir espacios de diálogo ante los monumentos que uno o varios grupos poblacionales consideran que resultan problemáticos como es ampliamente conocido algunos monumentos resultan problemáticos en el presente para uno o varios grupos poblacionales debido a sus posibles alusiones sexistas racistas políticas o ideológicas por tanto al activarse una alerta temprana que prevea su posible destrucción las autoridades competentes en temas patrimoniales están llamadas a entablar diálogos ciudadanos amplios en torno a los mismos en línea con el principio de gobernanza cultural buscando llegar a consensos acuerdos o alianzas estratégicas para lograr su preservación y de ser necesario para alcanzar su protección definitiva consensuar su reubicación en espacios de interpretación multidisciplinar los sucesos de los últimos años nos enseñan que no se debe temer al diálogo constructivo y sincero sino a la lamentable irreversible y una unilateral destrucción entonces aquí no debemos temer al diálogo eso es lo que quiero hacer hincapié en lo que quiero detenerme el diálogo es positivo para lograr consensos a lo que debemos temer es a tomar acciones unilaterales que lleven a que el monumento desaparezca de esa cartografía patrimonial territorial y generando una pérdida un vacío en ese en ese gran collage del patrimonio cultural local traigo aquí imágenes de las iniciativas que el instituto distrital de patrimonio de bogotá ha realizado para llamar la atención de la ciudadanía y para buscar la participación de la ciudadanía en estos debates en torno al patrimonio con preguntas tan simples como esta se sienten representados por las estatuas o monumentos de la ciudad entonces el instituto distrital de patrimonio en su página web y en sus redes sociales generó encuestas en donde los ciudadanos dicen si tal o tal estatua le genera algún tipo de reflexión de incomodidad que consideran que se debería hacer con ella qué tipo de protección se le debería brindar y a qué posibles lugares podría desplazarse si la estatua resulta tan problemática o colisiona con los valores del presente los valores ciudadanos o democráticos aquí tenemos otra de las fotografías de esas propuestas del instituto distrital de patrimonio conversatorios por ejemplo monumentos en movimiento tensiones en el espacio público cómo abordar esas tensiones desde la interdisciplinaridad ciclo de conversatorios con especialistas como lo que está liderando en este momento la sociedad de arquitectos cauca el encuentro intercultural en el que nos encontramos para que podamos hablar sin temores con mucha sinceridad y como ciudadanos como actores históricos en el presente para poder abordar estas complejas temáticas del patrimonio en espacio público aquí hay otra imagen del monumento de los héroes que ha estado tan intensamente en debate en donde dice que el patrimonio cultural va por cada colombiano va por los hombres va por los viejos va por las mujeres va por los adultos va por los jóvenes va por los niños también entonces esta imagen valiéndose también de ese graffiti que ha afectado muchísimos monumentos y por supuesto no está invitando a hacer graffiti sino que muestra que esos monumentos se afectan y que lamentable y que esos monumentos precisamente son parte de la identidad distrital en el caso de Bogotá y que se necesita de todos esos monumentos para entender la complejidad de la identidad de Bogotá que en donde están presentes tantos ciudadanos de diversas regiones del país entonces después de esas mesas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se ha llegado a conclusiones en torno al patrimonio cultural después de la participación de indígenas de restauradores de historiadores de sociólogos de antropólogos y traigo a colación únicamente dos de las conclusiones a las que se ha llegado la primera el patrimonio mueble en el espacio público se ha convertido en escenario de debate fenómeno que ha puesto en evidencia la necesidad de que el campo de lo patrimonial sea más amplio y diverso en otras palabras tradicionalmente el espacio patrimonial se ha concebido como un relato único y en este momento otras voces hacen un llamado a construir nuevos relatos es posible que actualmente el tema de la valoración no esté directamente en consonancia con los valores planteados en la constitución del 91 la cual enmarca el diálogo en un país que se reconoce como multietnico y pluricultural la segunda conclusión a la que se ha llegado con la participación ciudadana es la siguiente la jornada de movilización social ha mostrado cómo los espacios patrimoniales son escenarios de reivindicaciones sociales en donde se congregan expresiones diversas de múltiples colectivos en torno al debate democrático el instituto distrital de patrimonio cultural entiende entonces el patrimonio cultural como campo de debate y de disputa de sentidos entonces esa reflexión sincera de un organismo público es muy positiva porque genera confianza en el ciudadano sabe que estas instituciones están abiertas al diálogo constructivo y al encenderse esas alertas tempranas en torno a una posible destrucción del monumento o a la necesidad de reubicación del mismo se pueden generar estos diálogos que conducirán a consensos a acuerdos constructivos que finalmente redundarán en una protección colectiva del patrimonio que se encuentra ubicado en nuestras plazoletas en nuestras glorietas en los separadores viales de nuestras ciudades así que me parece muy positiva esa experiencia porque para ciudades con un amplio acervo patrimonial como Popayán Tunja Mompox Pamplona entre otras este tipo de espacios de diálogo pues van a redundar en beneficios en beneficios que van a construir posibilidades de cultura ciudadana en donde el patrimonio cultural permite identificarnos a todos y lograr el propósito de los agentes culturales que abogamos por la protección del mismo que es su conservación para la diversa generaciones sin propiciar juicios de valor en torno al mismo elevando un monumento frente a otro sino valorándolo en igualdad de condiciones para entender la riqueza de la historia cultural de las regiones y del país esta es grosso modo mi participación en esta tarde he querido dejar diversas ideas mediante mi presentación para que hablemos para que entre todos construyamos salidas positivas salidas propositivas valga la redundancia para que nuestro patrimonio cultural pueda seguir aportando a la reflexión histórica pero no solamente a la reflexión histórica sino a la construcción de sentido del presente a la construcción de posibilidades de cultura ciudadana en donde todos nos sintamos identificados y nos sintamos representados muchísimas gracias y quedo atento a cualquier intervención muchas gracias Oscar continuamos ahora con el arquitecto Pablo Pino y recuerden al final por favor escribir en el chat que está en youtube para ver cuáles son las preguntas y al final también les daré una dirección para cualquier inquietud estimado arquitecto muchas gracias arquitecta Lina bueno para mí es un gusto estar aquí compartiendo espacio le agradezco por supuesto a la arquitecta Lina a todo el equipo de trabajo del encuentro intercultural a la sociedad colombiana de arquitectos y a todas las personas que han hecho parte de este trabajo que ya se viene estructurando hace algunos años les voy a presentar lo que se está haciendo desde la maestría en artes integradas con el ambiente de la universidad del Cauca vamos a hablar sobre el horizonte y proceso de investigación creación no colonial esto se ha venido trabajando dentro de la maestría en artes integradas con el ambiente de la universidad del Cauca se denomina elementos para el diálogo y experiencias de habitabilidad en territorios de encuentro intercultural también por supuesto hemos trabajado con la fundación universitaria de Copayán donde soy docente de tiempo completo en la universidad nacional y ayudados siempre del colectivo CREA dentro del horizonte de investigación tratamos de establecer un núcleo experiencial de investigación este núcleo es fundamental que lo entendamos es un ámbito de investigación multidimensionalmente constituido no presenta metas no es un indicador no regula el rendimiento es un espacio dinámico de creación donde confluyen unos vórtices de convergencia esto a través de una exploración personal del lugar de enunciación estos componentes que se utilizan son lingüísticos semióticos corpestéticos corpopolíticos corpohambientales y corpohabitacionales ya que el entorno en el cual nosotros crecemos nos fundamenta se establece una biografía individual y colectiva dándonos unos componentes como la familia el hábitat de la infancia la educación y el valor que trae esa relación en el entorno la rebelión los viajes y los encuentros el urbanismo en mi caso y la pedagogía estos componentes salen de la biografía individual y colectiva son unos determinantes de las etapas del proceso pertinente es un análisis del imaginario individual y colectivo es un núcleo experiencial donde se recoge agrupa y sintetiza un vínculo del ambiente y del ámbito de investigación con el otro y junto a la comunidad es una fuerza dinámica y una vida convergente siempre en relación con el ambiente y tratando de generar un carácter integrado de las artes se establecen unas líneas de fuga unos ejes de orientación una secuencia temática una investigación creación y unos subtemas elementos diversos donde hay un tejido de lenguajes de la sensibilidad hay un sentido específico hay una semiosis final y una apuesta en óvulo nosotros dentro de esa relación de la no colonialidad tratamos de no generar una aspiración o expectativa específica siempre en relación a una motivación multidimensional una opción metodológica crítica de investigación donde podamos establecer unos diálogos interepistémicos autoetnografías autoetnografías críticas mingas de trabajo colaborativo construcción y análisis de archivo siempre en relación a los diálogos de saber análisis crítico del discurso esto se relaciona a la creación y procesos de visibilización experienciales y poligráficos transcreación inter y transcultural utilizando la intersemiótica el interartes transmedia genética situada vamos a entender un reconocimiento y establecer empoderamientos nosotros aquí dentro de la metodología específica del trabajo en las fases colectivas de investigación tratamos a Rodolfo Cush en la recuperación del mundo como totalidad unas zonas de contacto en las razas de los que son oprimidos y de los sistemas de dominación cultural tratamos que nos transmite los conceptos imaginarios de habitabilidad los conceptos de pobreza nosotros vemos que se ha ligado esto al imaginario de habitabilidad en muchos pueblos donde no se valoró sus formas constructivas su forma de relacionarse con el ambiente sino que siempre se ha tratado de establecer procesos de aculturación y occidentalización lo hemos hablado nosotros durante décadas los arquitectos en Colombia tenemos un abanico de posibilidades muy grande en la normativa de sismoresistencia y siempre nos vamos hacia un lado del mercado nada más y lo exploramos con los elementos que incluso ya están normatizados y en algunas culturas en algunas regiones donde se habitaba de esta manera ya se ha permeado toda la occidentalización y se está desechando todo ese valor de construcción que representa culturalmente a esos individuos dentro de la reflexión de la realidad latinoamericana y la emancipación de conciencia y valor tomamos a Franz Fan y la reivindicación social y cultural también además de eso en la relación de poder y la epistemología de la periferia tratamos a Walter Mignolo conocimientos históricos locales del conocimiento y la política corporal como nosotros a través de esas relaciones sociales nos vamos formando como unos individuos políticos Aníbal Quijano nos ayuda a entender la dependencia la urbanización la marginalidad que existe en nuestro entorno latinoamericano y la redistribución colonial zonal del poder como unos usos del suelo una racionalización diversa y una identidad otra nos ayuda a construir un mejor discurso Enrique Duce nos ayuda en la comprensión crítica de las situaciones en conflicto donde se establecen las fronteras los ejes los límites culturales y los tratamientos que se han llevado durante años en la consolidación urbana y del borde de la ciudad pensar y desde los oprimidos la transformación social emancipatoria nosotros como primera medida entendiendo que esto es una relación con las artes tenemos que explorar el lugar de enunciación y esto en relación a lo personal y tenemos que entender nosotros muchas veces como arquitectos somos muy rígidos y tenemos que entender cuáles son nuestras sensibilidades para eso entendemos los componentes sensibles el núcleo familiar en mi caso en la fuerza de mi madre me transmite la exploración del mundo el arte el recorrido el trasfondo perceptivo la experiencia tangible e intangible la conexión con mi territorio desde la fuera la conexión de la fuerza padre es un aporte a la sociedad conexión con el mundo de la protección ambiental pero siempre habitando desde la adentro en unos vórtices de convergencia y haciendo clara relación entre la exploración entre la ciencia y el arte aquí en este momento hago una relación con el temperamento de lo que nos han hablado los libros de lo apolino y lo dionisiaco y la infinum como esa empatía como esa relación con el otro como poder estar entre lo que nos dicen el temperamento en las artes y la arquitectura entre lo rígido y lo sensible es fundamental en esa primera etapa después para analizar el núcleo de experiencia de investigación hago una relación con el hábitat de infancia y mi hábitat de infancia es en el sur de Popayán es en los límites fronterizos entre la rural urbanidad entre la relación esperan un segundo por favor listo entre la relación que hay del hábitat rural y el hábitat urbano la percepción imaginarios de las zonas deprimidas las zonas oprimidas y que tienen unos problemas sociales esto me lo transmite mi abuelo que es de Almaguer, Cauca una relación de liderazgo y justicia social entender que ese núcleo experiencial de investigación nos transmite una concientización de la problemática de la habitabilidad antrópica que existe una desconfiguración habitacional una configuración habitacional digna es necesaria entender que también es necesario hacer una gestión del riesgo y de la vulnerabilidad mi abuelo es un líder social y fue de los fundadores de este entorno urbano pero después del 83 todos sabemos que una explosión en el crecimiento de la ciudad y en este momento ya no es un límite ya el límite está mucho más allá atrás después pasamos a la relación de mi abuela ella es indígena es un pensamiento llanacona pero aquí quiero hacer una relación ella además de ser indígena de ser de San Sebastián Cauca del macizo colombiano tiene una relación y cree en la educación franciscana hace que yo estudie en un colegio completamente católico y franciscano y aquí es donde yo veo la unión entre los pueblos y entre las consideraciones para ella en su pensamiento llanacona también había un servicio de humanidad también había un interés sobre el poder de la cultura y eso era el lugar donde me lo podían ofrecer entonces me parece interesante como las dos culturas empiezan a generar unos sincretismos que son necesarios en este momento y entender que hay una racionalidad y un pensamiento sensible es decir que cada uno de nosotros puede tener pensamientos diversos pero pueden establecerse sin unas clasificaciones sociales ni disciplinares ni generando una inequidad social ni generando una estructura social ni una jerarquía del poder esto es tratar de liberar el conocimiento y de generar una habitabilidad no solo entre nosotros sino con otras especies que esa es la relación del pensamiento indígena llanacona y la relación del pensamiento católico franciscano occidental además de eso pasamos a la rebelión e insurgencia parte de las enseñanzas que me transmite mi abuela aquí entonces vamos mi abuelo es blanco mi abuela es indígena y mi otra abuela es negra ella a partir de una ruptura familiar empieza a generar una exploración de nuevos caminos nuevas opciones de vida cambios de disciplinas impuestas yo mismo he tenido una protesta corpopolítica modificaciones corporales liberación estructura patriarcal y en los organismos de control y de poder eso es bastante importante como nosotros somos un tejido de muchas razas y por último terminamos con mi abuelo Eduardo Figueroa yo soy el resultado de la unión de mis abuelos y es que así lo creo y lo siento de que nosotros somos la relación de muchas culturas y en este momento estamos insertos en Popayán ahí entiendo los viajes y el encuentro que podemos tener que hay unas realidades latinoamericanas hay unas heridas coloniales hay un control y un poder y hay unos dolores compartidos entender el vínculo del ámbito de investigación con el otro y junto con la comunidad es fundamental en este momento hago el sincretismo entre el urbanismo y la arquitectura escojo esta carrera porque es el encuentro entre el arte y la ciencia la multidisciplinaridad el trasfondo social lo podemos lograr la ecohabitabilidad necesaria en este momento en el cambio climático que ya estamos encima necesitamos entender que debemos poner en equilibrio un hábitat y debemos generar una adaptación generar también críticas a la modernidad a la forma a los conceptos al trasfondo y necesitamos desapegarnos de ese individualismo todo esto lo empezamos a relacionar con la pedagogía además de eso entendemos que Popayán donde estamos insertos hay una habitabilidad que debe empezar a estar relacionada generar encuentros equilibrios con el manejo de nuestro territorio hay unos dominios unas identidades hay segregaciones y tenemos que reconocerlo hay unos sistemas de producción que no son los necesarios en el territorio en este momento tenemos que repensar cómo vamos a obtener nuestros recursos cómo vamos a pensar esa desconfiguración y ese riesgo que es latente de qué manera vamos a empoderar las comunidades cómo vamos a fortalecer las formas vernáculas o no cómo vamos a pensar en un territorio sostenible sustentable donde se pueda relacionar una escala biodiversa para eso voy a tomarme un espacio y voy a leer esto caminar sobre las líneas bordes y espacios tangibles e intangibles de las fronteras socioambientales establecidas o intencionadas por la configuración y asentamiento antrópico del territorio explorar de manera profunda y convergente las distintas formas de habitabilidad rural y urbano percibir los contrastes los trasfondos su disposición la clasificación segregación social y su disciplinamiento y así vislumbrar las heridas coloniales profundas que han dejado huellas nuestras comunidades nosotros en este momento en este territorio en el que nos encontramos es la mezcla de muchos otros es la zona pacífica la zona andina la amazonía los llanos orientales el centro del país incluso tenemos parte de la costa somos todos en este momento haciendo ciudad y que además de eso nuestro cauca es muy diverso entonces también tenemos distintos grupos distintos pensamientos y la forma como nos estamos ocupando del territorio también tenemos que pensarlo muy bien de qué manera estamos consolidando el borde cómo estamos dialogando con el otro cómo estamos dialogando con las distintas percepciones de vida cómo estamos dialogando además de eso con las distintas formas de habitabilidad nosotros tenemos una ciudad maravillosa que tenemos que cuidar que tenemos que ponderar además de eso pero que tenemos que ser conscientes que esa ciudad maravillosa incluso se ha desconfigurado desde el centro y el borde de la ciudad nos presenta contrastes absolutos lugares donde ya no tenemos una vida digna donde hay unas configuraciones de amenaza hay personas en situación de vulnerabilidad además de eso ya se ha configurado un riesgo tenemos que repensar nuestro territorio tenemos que entender cómo esos contrastes nos están afectando y además que Popayán se ha visto en una intención de crecimiento y de desarrollo acelerado sin pensar realmente las consecuencias estos mapas que te dejo aquí a colación que le señalo en este momento son tomados de Pindeter que es un estudio de crecimiento de la población y podemos ver siglo a siglo cómo fue creciendo por supuesto esto tiene unas explicaciones las haciendas y las personas que manejaban el territorio dieron el crecimiento hacia algunas zonas pero quiero que observemos en este momento la ciudad cómo se ha expandido alrededor y que ya no hemos contado con esa ciudad la ciudad que la estamos deforestando la ciudad a la que le estamos haciendo movimientos de tierras la ciudad que nos presenta lugares y elementos maravillosos pero que también nos presenta contrastes que esos contrastes deben ser escuchados y deben ser representados me parecía muy interesante la charla de Oscar sobre el valor del espacio público y que no solo puede estar un tipo de pensamiento un tipo social un tipo político sino que tenemos que estar todos en este momento y la coyuntura del país en la que estamos no podemos seguir haciendo nada dividiéndonos tenemos que valorar al otro entender al otro generar empatía y ponerle atención a los daños que estamos haciendo como especie incluso nosotros como seres humanos nos hemos puesto siempre en la punta de la pirámide antrópica y somos todo en este momento y de ahí para abajo lo demás pero estamos siendo caníbales casi con nuestro territorio con nosotros mismos como si nos estuviéramos mordiendo los brazos y las piernas porque estamos dañando todo nuestro entorno de habitabilidad y dentro de unos años sí que va a ser necesario tener un porte un espacio donde haya un ecosistema establecido si ocupamos todo nuestro territorio si le colocamos una jungla de concreto nada más pues no vamos a tener cómo respirar ni cómo coexistir y además de eso quiero que pensemos en el crecimiento que ha tenido la ciudad de Popayán observemos Popayán Pasto esta es la ciudad de Armenia esta es Manizales aquí abajo tenemos a Pereira y de este costado tenemos a Neiva todo el mundo cree que Popayán es muy pequeño pero realmente la ciudad de Popayán está siendo muy amplia que incluso podemos ver en un cuadrante de 30 kilómetros como es mucho más grande que la ciudad de Pasto pero Pasto se ha sabido consolidar de una mejor manera y ha hecho un urbanismo muchísimo mejor en este momento de la contemporaneidad además de eso miren en la parte sur de Popayán cómo estamos teniendo ese tipo de crecimiento hacia la columna 7 hacia la columna 6 cómo los antiguos unedales los estamos ocupando y eso en este momento tenemos que repensarlo cómo nosotros el punto de respiración el punto de transición ecológicamente constituido desde la naturaleza lo estamos ocupando y después decimos que por qué tenemos inundaciones pues porque no sabemos realmente relacionarnos en nuestro territorio miren quiero que pensemos en este momento qué es lo que está pasando en la ciudad no contada esta es la ciudad de las comunas la que creemos que existe pero en rojo me ha dado la tarea de entender el desborde poblacional que ha tenido nuestra ciudad entonces recuerden que toda la maestría está pensada entre la relación rural-urbana cómo nosotros vamos a consolidar en el territorio pensar entonces de qué manera esto está afectando completamente no sólo a nuestro casco urbano sino la relación con los municipios los municipios aledaños hay unos problemas en este momento sobre el crecimiento acelerado que se está dando de la zona norte de la ciudad y de cómo además de que en la zona sur son problemas de vivienda no planificada en el norte estamos teniendo una urbanización gigantesca que es de tipo de suburbios son parcelaciones pero ya hay una relación directa y Copayán es una zona donde se va a dormir se feca y se trabaja en la parte del centro de la ciudad esta es la ciudad que nosotros conocemos que esa es la que se cree que existe que esa es la que está dentro del plan de ordenamiento territorial y están las comunas pero del otro costado vemos la ciudad que no se ha pensado qué es lo que se va a hacer realmente en este entorno es muy preocupante porque miren que además se está haciendo vivienda de interés prioritario supuestamente para liberar ciertas zonas pero no se liberan o sea que no estamos teniendo consideraciones ni siquiera con el entorno urbano ni con las habitabilidades de estas personas que están acostumbradas a tener una relación muy distinta a la oferta de un apartamento que es lo que tenemos en este momento además tenemos que pensar cómo vamos a contener la ciudad ya tenemos un ejemplo que nos lo ha dado Medellín sobre cómo ellos empezaron a contener ese crecimiento que ya se estaba desplegando hacia la parte alta de la montaña estaba llegando hacia Río Negro y ellos empiezan a contener la ciudad con el parque por ejemplo Arbí el cinturón que ellos quieren hacer alrededor de Medellín además de eso las uvas que han sido un símbolo de conexión de la zona alta de Medellín donde habían los problemas sociales más grandes cómo ellos llevan equipamientos cómo llevan espacio público cómo llevan el transporte urbano y en este momento están lanzados a recuperar el centro de Medellín del Valle de Aburrá el río como tal y este río pues ya lo vemos tiene una huella de la modernidad y cómo sufrió una canalización nosotros afortunadamente por allá no tenemos unas canalizaciones tan grandes son pocas las que existen y tenemos un contacto todavía establecido desde la cuenta están los árboles está la masa arbórea allí hay una conexión microbiana que eso es muy positivo y tenemos que cuidar en la parte norte de la ciudad estamos viendo problemas del asentamiento de las parcelaciones y además de eso quiero que pensemos lo que está pasando con las plantaciones de cartón de Colombia Smurfing Tapa y cómo hay una relación de crecimiento todo esto que les muestro en este momento pues era una zona que la comuna 2 empezó a crecer en el medio y la desconfiguró pero ya vemos que el crecimiento lo que nos dice es que la ciudad va a crecer hacia esa zona y vemos que lo preocupante entre la comuna 6 y la comuna 5 es que ya va a empezar a relacionarse con uno de estos puntos de bosques ustedes saben que si se siembra pino o se siembra eucalipto pues estamos haciendo que sea un suelo subserofítico que se devuelva a un suelo ácido que después no crezca nada más allí y es preocupante lo que va a pasar con el medio ambiente si ocupamos todas esas zonas también tenemos la zona suroriente de la ciudad que en este momento ya se ha pensado como una zona de expansión tenemos veredas que ya se han establecido en relación directa con la ciudad de Popayán tenemos una problemática también de que estamos ocupando completamente los cerros subtenares viendo y viviendo problemas que ya ha pasado por ejemplo Bogotá en otras épocas y que ha sabido contener esto era lo que les comentaba hace un momento en una capa más oscura vemos la ocupación hacia donde podemos leer que va a seguir creciendo la ciudad y tenemos en una capa un poco más clara todo lo que tenemos por cuidar todavía eso es fundamental aquí pongo en consideración esta zona de la comuna 5 de la comuna 4 y de la comuna 6 cómo se va a empezar a relacionar por sus dos costados con las plantaciones de eucalipto y pino sabiendo que esa es la dinámica de crecimiento teniendo en cuenta todo lo que hemos establecido en este momento empezamos a pensar sobre la distribución fundacional de nuestro territorio sobre el desequilibrio social sobre la expansión urbana que sufrió después del terremoto del 83 la violencia del desplazamiento las barreras sociales tangibles e intangibles la desconfiguración habitacional las zonas vulnerables y ese cinturón de miseria llamado así la rural urbanidad donde tenemos que repensar una relación y no una ruptura territorial tomamos la comuna 5 porque es la más preocupante de este momento y es la que ha tenido una expansión urbana muchísimo más acelerada vemos cómo ya está en la parte alta de la montaña cómo sigue ocupando cómo sigue terrazeando y que a medida del transcurso de los años después del 83 ya tenemos casi 15 barrios legalizados y hay otros 6 a 7 barrios que están por legalizarse en este momento la ocupación ya está directamente relacionada a las montañas de Popayá nosotros conocemos este entorno gracias a la IESEC y una conexión de unos chicos de Brasil y es bonito recordar cómo llegamos a este entorno urbano porque ellos conocían mucho más nuestro territorio que nosotros siendo de esta zona y encontramos un lugar maravilloso el Rincón Mágico liderado por la señora Livia Daza Rodríguez que fue mujer CAFAM del Cauca en el 2016 este es un lugar de apoyo es un comedor comunitario es un sitio de refugio de protección donde ella oferta unas actividades educativas y también técnicas esta señora tiene una fundación que se llama Desarrollo y la Dignidad Humana para el desarrollo y la dignidad humana y ella hace múltiples actividades genera actividades deportivas de idiomas les da una charla sobre derechos humanos de actividades culturales de música teatro pintura literatura hay distintos participantes en este grupo y nosotros en ese momento en el que nos damos cuenta que hay tantas instituciones siendo parte de este proyecto le damos una mirada a la situación del territorio y lo que nos ofrece es una deforestación una ocupación de los humedales una ocupación de las cuencas una deforestación de los taludes dejando sin ninguna capa de contención haciendo rellenos sin tener consideración de los recursos el agua mal manejo de basuras pero eso desde el ámbito ambiental dentro de lo social encontramos que hay un fuerte desplazamiento un maltrato psicológico maltrato físico desempleo padres cabeza de hogar que muchas veces no son reconocidos y solamente hay una atención a la mujer y los hombres tienen algunos daños profundos pensando en las nuevas masculinidades también ayuda al hombre a la mujer por igual atención a la primera infancia recuperación de la identidad recuperación de procesos orales recuperación de la confianza que es fundamental teniendo claro esto nosotros empezamos a pensar sobre el proyecto poblado nos empezamos a cuestionar nuestro error en sociedad nuestra acción participativa los procesos comunitarios en el territorio cuál era nuestra responsabilidad como personas académicas en qué creemos qué creamos cuál es nuestra generación y cómo buscamos el cambio realmente en esto empezamos a preguntarnos sobre la relación de sujetos que realmente fueran integrales sostenibles que fueran investigadores que tuvieran una responsabilidad social que tuvieran un trasfondo en el aprendizaje que tuvieran una agudeza crítica un conocimiento metodológico práctico en ese momento nace el colectivo CREA teniendo en cuenta la problemática ambiental generando conciencia colectiva el desarrollo participativo necesario para entender una sostenibilidad real y una responsabilidad social ética con nuestro territorio teniendo en cuenta que nosotros podemos ser seres investigadores donde llevemos la teoría a una relación tecnológica a un ejercicio profesional donde podamos tener una representación entender que estas son proyecciones sistémicas la simultaneidad horizontal y vertical la transdisciplinaridad que es tan necesaria en este momento entender el problema de trasfondo del territorio alineándonos a los preceptos que nos dice Conciencia es que un proyecto debe ser de investigación tener innovación cultura y creaciones artísticas además de eso pensamos en la proyección social la relación con nuestro contexto social el compromiso social la formación y el desarrollo del territorio la relación del lugar del contexto las dinámicas sociales y culturales y económicas y de qué manera vamos a tener una interacción entre las universidades y el enfoque social del ser humano como nosotros vamos a representar para eso nosotros tomamos unas cartografías sociales la estrategia de cartografías sociales y ambientales talleres participativos entender cuál es la relación del sujeto y el entorno en el territorio cuál es el conocimiento del territorio cuál es la imagen y el imaginario del territorio en los conversatorios hablamos sobre la representación del individuo en el entorno los lazos históricos la problemática cómo ellos ven su futuro cómo ellos ven su presente cómo ellos dialogan de su pasado esta foto me parece interesante porque es un personaje de la comunidad que en algún momento nos cerró de alguna manera dándonos rechazo después nos hizo ser parte de su entorno y cambiaron muchas cosas de su propia casa entendiendo que la situación que hay alrededor de su territorio es parte de todos y que es una responsabilidad individual y colectiva además de eso hicimos una articulación en el taller de pintura 4 del decano César Alfaro de la facultad de artes del programa de artes plásticas de la universidad del Cauca intentando entender esa relación del sujeto y del entorno hicimos una etnografía visual haciendo una práctica pedagógica relacionada con el muralismo un taller de exploración del contexto urbano entender cuál era la relación entre los estudiantes y su contexto de vida de qué manera iban a sensibilizarse para captar e interpretar los signos de qué manera iban a entender una capacidad selectiva o creativa una imagen pictórica el ejercicio fue muy interesante porque pusieron a todos los niños a dibujar y a entender de qué manera ellos se veían representados en su entorno y a partir de todo lo que ellos valoraban del entorno hicieron un mural en la casa del rincón mágico entonces esto empezó a relacionarnos mucho más con la comunidad a generar un lazo entre la arquitectura el arte comprender el hábitat del ser humano su relación y representación con el entorno es fundamental entender que hay una fortaleza en la comunidad y que podemos ayudar a empoderarlas a generar conciencia de vida digna de conocimiento de recuperación de la memoria de sentidos epistemológicos de su estética de su propio valor semiótico de su memoria colectiva de su identidad poblacional y de la vida en el territorio tratar de dignificar su relación de vida en este momento pasamos a la intención y estrategia la catografía el conversatorio la concientización el empoderamiento y la apropiación del mismo hicimos análisis y diagnósticos participativos comprendimos la dignidad de la vivienda y su entorno hicimos diseños participativos de vivienda también protección a los entes ambientales hicimos maquetas hicimos 3D configuramos maquetas de los elementos arquitectónicos esto con la intención de comprender la habitabilidad rural urbana la relación y representación con el contexto el sentido epistemológico generamos talleres prácticos y participativos explorando el contexto urbano traigo esta foto y esta foto es muy interesante para nosotros porque fue una casa que derribaron la comunidad sin necesidad de smart sin necesidad de meterle policía simplemente generando una conciencia en el territorio y sabiendo que no se podían asentar en la cuenca esto para nosotros fue muy positivo porque ellos entendieron las situaciones en conflicto la problemática las posibilidades que tenían recuperaron su memoria entendieron su identidad poblacional y esto ¿por qué? porque hacíamos unos talleres de la memoria y de la habitabilidad y como son personas del campo siempre nos decían nosotros valoramos mucho el entorno poblacional lo que está pasando afuera lo que es nuestro territorio y cuando ellos iban a comprar una finca siempre creían que lo más importante era el agua y nosotros los contraponíamos y le decíamos ¿por qué cuando usted llega a la ciudad lo primero que hace es afectar el agua? entonces ellos mismos van tomando una conciencia sobre cómo deben manejar el territorio también nos articulamos con otros procesos de otros profesores montados en la peli era un trabajo que llevaba Alexander Villa que nos ayudaba a entender el cine la bicicleta la fotografía el dibujo de qué manera había unos espacios de comunicación una relación individual y colectiva unas manifestaciones culturales una expresión popular un reconocimiento y un registro que era necesario una socialización y una sociedad que debía y podía aportar incluso entendiendo las situaciones que generaban un conflicto entender que hay una identidad un símbolo y una cultura muy importante a rescatar además de eso siempre hemos tratado de hacer articulaciones con comunicación social y periodismo psicología trabajo social ecología ingeniería ambiental forestal y civil además de eso en este momento se está terminando el proyecto de grado de trayectoria de los chicos del colectivo CREA desde el semillero de investigación del colectivo entendamos que el colectivo CREA son muchos profesionales de muchas universidades y hay un semillero de chicos que están haciendo una cartilla para poder tener su opción de grado en la fundación universitaria ellos han entendido los procesos metodológicos han hecho una memoria histórica en esa cartilla además de eso han hecho y han entendido cómo se ha poblado la ciudad cómo ha sido la consolidación de la columna 5 en el territorio han hecho propuestas de vivienda entendiendo las tipologías actuales y cómo se puede generar una vivienda de una manera adecuada sabiendo convivir en el entorno entendiendo cuáles son las presiones urbanas qué es lo que está pasando respecto al cambio climático cómo debemos adaptarnos de qué manera podemos hacer una reintegración en el territorio a través de la cuenca se ha hecho un diseño de la cuenca de la comunidad 5 se han hecho esquemas básicos de elementos de diálogo y además de eso de elementos arquitectónicos que ayuden a empoderar el espacio público se han hecho huertas y propuestas de huertas urbanas como tal les cuento otra experiencia en ideamos conciencia participativa esto es tomado de la página de la fundación ideamos conciencia participativa donde estuve en unos primeros momentos en la fundación cuando estaba en la universidad nacional de Colombia en mis primeros años de arquitectura y me ayudó a entender cómo nosotros podemos a partir de empoderar territorios podemos hacer grandes transformaciones de vida junto con ellos podemos tener unas articulaciones con hábitat sin frontera taller 301 ruta 4 arquitectura expandida sabiendo que todos podemos aportar desde nuestros territorios también estuvimos trabajando con los indígenas en mi memoria y mi territorio documentando los procesos históricos de la comunidad misal hicimos talleres participativos entendiendo el aprovechamiento de áreas comunes y la protección de la lengua y la protección del territorio esto es grandes rasgos lo que he venido trabajando durante estos años les agradezco que me hayan escuchado y me hayan invitado a este espacio muchas gracias muchas gracias Pablo por esa intervención tan generosa no sé si alguno tenga alguna pregunta aquí veo que las personas que han escrito lo único que han hecho es felicitarlos por ese gran proyecto en que ustedes han estado trabajando no sé si entre ustedes tengan alguna pregunta por hacer yo aquí tengo una pequeña inquietud Oscar o el mismo Pablo con lo que hemos hablado bueno tengo aquí la inquietud para Oscar perdón para Pablo todo este proceso y ese trabajo que ha realizado cuánto tiempo se llevó con cuántas personas empezó a trabajar y para ver pues que después de esos resultados con la comunidad que impactos ha podido tener después de eso y cómo lo ha podido evaluar o cómo lo ha podido ver cómo ha sido su evolución ya ok nosotros en la comunidad empezamos a trabajar hace alrededor de seis años se hizo un primer momento de reconocimiento estuvimos trabajando dos años en el entorno después estuvimos trabajando dos años en campo estuvimos haciendo todos los talleres participativos con distintos compañeros son personas de la universidad del cauca diseñadores gráficos tenemos comunicadores sociales son personas que se han venido sumando también de la facultad de artes también de la facultad de ciencias humanas de la facultad de educación bueno son un sinfín de personas y con los chicos de la fundación universitaria venimos trabajando cinco años de corrido con ellos y en este momento ellos están presentando ya los resultados en diseño de cómo se debe responder en la comunidad justamente en este momento nos deben estar escuchando el edil de la comuna cinco con quien estamos teniendo el acercamiento para ir a presentarle todo nuestro trabajo a la comunidad ya también tenemos una revista en la que se pueden conectar y descargar www.colectivocrea.com ahí hay un enlace donde pueden descargar nuestra revista y donde van a poder ver los resultados de nuestro trabajo también tenemos redes sociales donde pueden seguir todas las intervenciones digamos que en este momento por la pandemia hemos tenido un detenimiento con el trabajo con la comunidad pero ya lo estamos retomando y ya nos hace falta mostrarle los resultados finales a la comunidad otra pregunta para Oscar para turnarnos como dentro de la ruta metodológica en la que tú estás proponiendo y me imagino que es dentro de tu estudio de la maestría esa empatía cultural de qué depende para empezar o iniciar esa ruta metodológica cuáles son las instituciones o cómo se puede empezar a trabajar porque vemos que a veces las cosas que quedan ahí hay muy buenas ideas y pues yo creo que con este encuentro intercultural nos ayudamos también finalmente a articular a ver qué se puede lograr Bueno, es una pregunta interesante arquitecta Lina porque la empatía cultural es un principio de cultura ciudadana que surge de cada quien o sea la empatía cultural parte de respeto hacia las diferencias del otro a valorar esas diferencias y encontrar precisamente en esas diferencias un potencial para hermanarnos y para poder apostar a proyectos conjuntos entonces el primer actor ahí es uno mismo o sea uno es quien posibilita que esa empatía cultural se dé y sobre todo nosotros los agentes que estamos en el ámbito de la gestión cultural historiadores museólogos en fin tenemos esa responsabilidad es un principio ético también o sea si nosotros queremos mediar en esas disputas en torno al patrimonio cultural en espacio público pues tenemos que dejar a un lado nuestras apreciaciones ideológicas o políticas sobre el tema no renunciar a ellas por supuesto porque somos ciudadanos o sea eso está ahí nosotros no podemos desprendernos de eso pero cuando queremos llegar a la comunidad debemos asumirnos como facilitadores en ese proceso de acercamiento en ese proceso de acercar posiciones de llegar a puntos de consenso así que lo básico es estar en disposición para entender al otro a mí me parece que un autor clave en este proceso es Betan Todorov Todorov siempre habló de la necesidad de entender la otredad entender en el otro la complejidad del otro ponernos en los pantalones de otro en los zapatos del otro y ver que el otro tiene mucho que aportar tiene mucho que decir en estos debates sobre el patrimonio cultural hemos escuchado gritos hemos escuchado amenazas infinidad de situaciones desafortunadas que han pues mermado la capacidad de llegar a ese consenso así que la base de la empatía es precisamente entender al otro ponerse en los zapatos del otro para poder valorarlo y ya esa empatía cultural debe también ser un valor institucional y ahí es donde las administraciones locales tanto municipales como departamentales antes de tomar posición frente a uno u otro bando deben convertirse en parteaguas que posibiliten ese encuentro también así que tanto los agentes individuales como las instituciones y los colectivos deben unirse a lograr esa posibilidad de encuentro y convergencia tan indispensable en este momento y yo sé que cuando lleguemos a esa convergencia logremos lograremos tener unas categorías de valoración amplias que nos permitan a todos entender que el patrimonio no es un enemigo sino que es una posibilidad de entendernos en el pasado y en el presente ustedes como docentes que trabajan en dos buenas universidades del Popayán del Cauca tienen una trayectoria muy grande como tal me imagino que cada vez que sale este tipo de proyectos que realizan en cuanto a los semilleros o que cada vez se prepara un profesor con sus doctorados ¿cómo es ese apoyo que no quede simplemente consignado en una biblioteca con toda esa información? ¿cómo es ese proceso para que pueda prevalecer un poquito más? Por ejemplo en la Universidad del Cauca o en la Fundación Pablo no sé si tú quieres iniciar tranquilo pues mira a mí desde la experiencia como docente de Historia del Arte Historia del Arte Colombiano Historia Universal los mismos estudiantes fueron para mí docentes en el sentido en que me mostraron que a través de las intervenciones en espacio público de la performance por ejemplo se puede generar conexiones profundas con la comunidad y esos estudiantes que con infinidad de dificultades presupuestales logran sacar esos proyectos adelante y visibilizarlos ante las comunidades pues nos enseñan mucho o sea no siempre se necesita una bolsa estímulo gigantesca ni una beca pues monumental para poder llegar a esas comunidades creo que es voluntad disposición sí estar siempre en disposición de aportar lo que lo que genera que esos procesos lleguen a las comunidades entonces son los estudiantes los que nos han demostrado que a pesar de las muchas dificultades que enfrentan han logrado conectar en el primer en el primer portafolio de estímulos que tuvo la administración municipal de Popayán en el año dos mil dieciséis que fue la primera bolsa tuvo muchos errores esa bolsa por supuesto pero fue la primera y como ese primer intento de que esos recursos llegaran a la a la ciudadanía lanzaba precisamente una posibilidad de de intervención de monumentos en espacio público y casi todas las propuestas que llegaron fueron desde la performance y fueron desde arte efímero en realidad proyecciones monumentos y la gente pues estaba totalmente asombrada o sea en Popayán no es muy común ver como se iluminan los monumentos con las víctimas del conflicto armado procesos que por ejemplo el profesor Jim Van Cujen de la Universidad de Cauca ha trabajado en sus propuestas de videoarte con sus estudiantes diversas apuestas que se han realizado para confrontar a la ciudadanía y generar espacios de reflexión en torno a esas realidades tan difíciles entonces es interesante o sea para mí el arte en este momento es la estrategia por antonomacia para lograr tocar los corazones un poco endurecidos en medio de estas dificultades tan difíciles de la pandemia y futura pospandemia que estamos viviendo entonces creo que el arte está logrando abrir caminos de encuentro y eso lo hemos visto en los diversos momentos desde lo público desde la educación así que por ahí yo orientaría mi percepción de cómo llegar a esas comunidades bueno en mi experiencia lo que yo creo es que uno tiene que sentir la investigación que está haciendo que tenga un ánimo y que salga desde las tripas creo que eso es lo más importante y que ese ánimo de investigación no nos haga que importe algo alrededor es decir si no tenemos dinero o si hay problemas para entrar a convocatorias o no que los estudiantes sienten eso y además creo yo también que el arte es fundamental en este momento y de cómo tratar de poner en diálogo el arte realmente con su trasfondo creo yo que las vanguardias lograron muchísimo políticamente un momento cuando llegan al mercado y se establecen desde las curadurías y desde las galerías cuando hay una muerte del arte como se lo ha denominado es complicado en este momento las artes son más políticas que nunca y hay un diálogo entre todas ellas creo que esa es la mejor opción que nosotros podemos tener y que los estudiantes que ingresen a trabajar en los semilleros de investigación sientan la investigación como propia que se vean reflejados en el contexto de trabajo que ellos además sientan que pueden trascender en sus propias comunidades que la academia no solo se queda en las aulas sino que hay una relevancia en su propia comunidad que haya un cambio en su propio entorno creo que es fundamental y que ellos se motiven día a día a dar pasos y pasos de crecimiento en unión y relación a lo que necesita su propio entorno nosotros desde la arquitectura y creyendo que es el arte que trata de articular y de sintetizar todas las formas de expresión en una habitabilidad creo que se pueden hacer muchísimas cosas y los estudiantes en este momento están siendo mucho más responsables de su propio territorio entonces creo yo que lo más importante para fundamentar un proceso de investigación es sentirlo sentirlo como propio y empezar a trabajar en sus propios contextos es lo mejor y lo que yo puedo recomendar en este momento bueno muchas muchas gracias Pablo muchas gracias Oscar aquí quiero pues cambio un poco la pantalla para mostrar los logos de las instituciones que de pronto tenemos profesionales en este grupo y obviamente están súper invitados para ser parte de este grupo yo creo que lo importante aquí es entender que no todo el peso para poder realizar esta gestión y construir país no depende solamente del Estado sino de todos y podernos articular y juntar para los que nos están viendo muchas gracias por esta gran participación aquí ya queda consignado dentro de YouTube por ahí pregunta Gustavo Adolfo cortarse de dónde se consigue esta información pues ya queda en encuentros interculturales en la página de la sociedad colombiana la puede encontrar pero igual ahí se envía el link y cualquier cuestión que tú que tengan pues también lo pueden comunicar les voy a poner aquí en el chat el email que hemos abierto de lo que son los encuentros interculturales de Popayán que va siendo diferente a la sociedad colombiana de arquitectos que en este año lo lideramos muchas gracias a todos no sé qué otra cosa quisieran decir ustedes muchas gracias a usted arquitecto por habernos invitado creo que ha sido un placer para mí estar acompañando esta videollamada con Oscar lo admiro me parece muy interesante todo su trabajo muchas gracias por estas oportunidades a todos los que fueron facilitadores y con mucho gusto para seguir trabajando por nuestro territorio muchas gracias mil y mil gracias amables gracias adiós a todos y nos veremos dentro de 15 días con otra sesión de encuentros interculturales donde vamos a seguir trabajando el territorio con algunos invitados interdisciplinarios hasta la próxima muchas gracias chau chau buenas tardes para todos gracias gracias Gracias.